Hola que tal mis amigos de YouTube, hoy, hoy, hoy hay nuevo video y nos la vamos a rifar el día de hoy con un video épico Aquí nos acompaña mi amigo Natanael Cano y mi compa Alfredito Y quédense hasta el final que esto viene épico, además 200 mil likes a este video Y hacemos un detrás de cámara de todo el concierto que vamos a tener aquí en Guadalajara Invitamos a mi compa Alfredo detrás de cámaras para que vean como se hace todo el show, los eventos, ahí vamos a estar al 100 Si comparten, voy a estar detrás de cámaras, pues presente en el evento de Natanael Cano que va a estar aquí presente en Guadalajara A finales de... Las finales de abril A finales de abril Entonces ya saben, vayan a compartir este video, a reventar de likes, ¿por qué? Porque así van a poder estar ustedes también presentes viendo el video lógicamente con mi amigo Natanael Cano Oye, también aprovechamos y regalamos boletos a ver que se hacen en el Instagram de Alfredo, vamos a estar pendientes ahí Ahí está, ya saben, para que me sigan, el Instagram está por acá Ahí apareció Sale pues, comenzamos ¡Suscríbete! 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 Así que me había emocionado cuando vi un racer en la calle y aquí andamos en la grande liga papá Amigo mío, te quiero invitar a que generes muchísimos más ingresos, a que abras tu primer negocio o que seas tu propio jefe Quieres tener algo como esto, entonces entra a mi Instagram, a la historia destacada, mayoreo, ahí está toda la información, te espero ¡Suscríbete! 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 Pero que caravana traemos el día de hoy? A ver como se prende la luz de aquí ¡Ay! Yo me veo, ahí están, el compa Nata, la Barbie, la lancita y todo No, la verdad es que traemos un desmadre, me puse los lentes del sol, no crean que por mamón Miren, ando bien, ven, jodido pero bien Eh, traemos una caravana de alto nivel por acá Aquí el compa René Salud hasta las H&P Eso es, eso es todo viejo Aquí lo voy a enseñar yo a ver ¿Es una caravana placozota o? De Suburban, picape Está feo el asunto aquí, agárrense, agárrense Veamos de todo, nomás falta de comer ¿Cómo ve Manuel? ¿Cómo se ve la caravana andando? La caravana no El shotón eh, el shotón ¡Salga pues! ¿Una rola de usted? ¿Ya nos va a parar la policía? A ver, que salió mal el video ¿Quién es para atrás? A ver, a ver, no hay huevos, ¿nos para o no nos para? Es más, en lo que llega la policía, le voy a enseñar los carros que traemos, papá Aquí está otro, no sé wey El Mustang, el Audi Y por acá, Corvette Y hasta el final, el GTR de la Shopee ¿No Shopee? Miren Que no se nos ha hecho probarlo, pero pronto, ¿no? Pronto Allá está la policía, amigos Vamos a ver qué sucedió la noche de hoy ¿Qué pasó, René? ¿Qué pasó? Nos van a llevar, dicen que ya, wey Que ya nos van a llevar, wey ¿No más? ¿Qué vamos a hacer, wey? ¿Qué vamos a hacer, wey? Nos van a llevar todo, nos va a llevar un ejército, wey ¡Salud, wey! Ya se fue la policía, no alcanza a grabarla, ¿ya? ¿Qué pasó, amor? Bueno, pues aquí estamos con los Razer, nos acompaña mi amigo, Natanel Cano ¡Eh! Dímelo, Natan Un saludo para todo Hermosillo, para mi compad Alfredo, para toda la gente que lo apoya Y la H, allá vamos a entrar próximamente, ¿no? Así es, próximamente, nos vamos a ver por allá Yo creo que para cuando ustedes vean el video, ¿ya estamos allá? ¿O ya ni estamos allá? Una de dos Una de dos Andamos en Guadalajara ahorita paseándonos En Razer, les gustó tanto el video de cuando grabó Bueno, cuando grabaron, así tocó mi vida El problema de ese video es que tenía un poquito de... Copyright Un poquito de copyright, que hicieron que lo tumbara, lo volvió a subir Si no lo han visto, vayan a verlo, lo bajan aquí en la descripción Para que vean cómo se grabó, así tocó mi vida con Adriel Favela Por allá en Las Vegas Las Vegas Ahora estamos en Guadalajara Y para aprovechar que estamos aquí en Guadalajara para decir a toda la gente Gente, para abrirlo a ver una fecha Corrios tumbados, su companata, Junior H, toda la clica vamos a estar presentes Fuerza Regia, puro rancho humilde, para que estén pendientes y se jalen Bien pendientes, por allá nos vemos A lo mejor también nos volvemos a aventar otro video en esas ocasiones Por ahorita estamos disfrutando de estos Razer También nos estaban acompañando hace unos momentos el GTR Un Audi TT, Corvette pero ya no están Traemos ahorita tres Razer O sea, ya las van a ver, no? Bueno, no sé si ya las vieron o apenas las van a ver Pero de seguro van a estar en el video Ahí está uno, ahí está otro También traemos unas camionetas y aquí están unos compas, miren Estos son detrás de cámaras de la sesión de fotos, miren Aprovechando el tiempo Bien placosa la toma Y Andreita la fotógrafa ¿Cómo se ve por allá? En todo lo alto, ¿cómo se ve por todo lo alto? Que pinche frío Que pinche frío Que pinche frío Que pinche frío No me trajes de suerte Miren, miren, miren La verdad no grabo mucho aquí de arriba por el viento No sé si se vayan a mirar Ahí está mirando Como viene para atrás Hace un chingo de frío La más chiquito ese que ven Ahora sí llegamos al punto de destino Que es un mirador por acá en Guadalajara Ya tengo un mes viviendo acá Y la verdad que yo no conocía este lugar Es un chingo de frío pero no me traje suéter Desde temprano ando con nata Y pues pasó por mí en la camioneta En el R8 dejé todo Acá está, miren Se ve a toda madre por aquí Ahí están los racers Y vamos a ver qué sale de aquí Bueno, pues ya nos vamos de aquí del mirador La verdad te está haciendo un chingo de frío Si veamos Demasiado Y no nos regimos chamarra Porque nomás íbamos a ir a comer y devolvernos No tenemos pa' la chamarra Y quédense por qué Porque ahorita vamos a hacer una carrera épica Con mi amigo Natanael Gano Eh, puras corridos tus manos Tus manos, eh Ya andamos cansados Ya se nos acabó la pila Duramos 23 horas de ruta 23 horas de ruta Bueno, como una hora y media Pero bueno Tiene bastante tiempo que te viven Amar mi motivos de tuyo partil Pero no importa porque hoy soy feliz Que nunca No, no se preocupen Nos va mucho mejor La torre en Nueva York Refleta en Nueva York Refleta en Nueva York No, no se confortan Hoy Nos va mucho mejor La torre en Nueva York Refleta en Nueva York Tiene tal mejor No, no, no se confortan Pero Alexi ha encantado Que perro, eh Me vinieron a cantar las mañanitas Y empiezan a cantar las mañanitas Te soy sincero, yo ya los borré Luego levantas, vete y no bebas Y hasta que te estés pensando en hablar De qué sé ya, porque se prendo Yo ya me lo sé Y me navego en la luz Ganando billetes Rispando mi suerte Sigo en los negocios Tengo buenos socios Vaya por Tijuana Mi equipo se cala Ando bien tumbado Los ojos cerrados La nariz peleando Me siento viajado De las perlas falté cuando en unas horas Y me llamo con tu reanudio Me calucharé no hay Dios No solo lo bueno Me explotó lo humano Lo bueno recuerdo Los tragos amaros Los tragos amaros Hoy las tengo varias No quiero a mi boca Buscar el dinero Por ser culero Me traigo en la pica Me la rolo Con los morros Yo controlo los negocios Pues mi padre me enseñó De las perlas falté cuando en unas horas Y me llaman Con tu reanudio Me calucharé no hay Dios Yeah Correos con bajos Compañeros y comparatas Casi, 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 casi Nadie en la casa de las pruebas Me viven en la casa En la casa de las mañanitas Ea, ea, ea Que linda está la mañana Vengo a saludarte No sospera el viento Y un trago me doy Por ser lo que soy Hoy me va mejor Si me ven en costos Ahora soy mamón Ya se les subió Sin saber que yo Si no me conocen Para que hablan mal En vez de tirar Pónganse a chambear En el ampliado Soy bien vestido Soy coche locación Para dar el rol Siempre es el que siempre Tengo a donde voy La ciudad del sol De donde vengo yo Ando reclamando Nos va haciendo panchos Pónganse en saco Si le quedo A poco pensaron Que quedaré abajo Se la pelaron Se alejaron Digan que eres del tiempo Sigan hablando Estoy peleando Un billetón De amistad No son las horas Habla montón Pero su intención Pues son conozos A ningún lugar No me despido yo Con todo el plecón Bien pendiente soy Ahora tú amor Canta Agarre la guitarra Y canta No miren amigos Entre tanto cantante Ya me están dando ganas De dejar de ser youtuber Y ser cantante Si 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 ya Que cante la cucaracha Si 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 por lo menos La macarena Me miraron Bien pensado Que el malandrón Para un cuernón Y en mi mente Una oración Cada que me levanto Mi familia La vida de Dios Y un chalecón Y un brindado Todo terrenón Yo en equipo No le tengo miedo a nada Ya conozco la jugada Y el fuego se apaga Con el agua Sin velocidad Y en el ángulo La ciudad La arena Llega estimula Y vergüenza sin parar Con errores en la mano Elegante Bien trañado Y en esta lenta roja Voy empezando Pasito con mi vida Andando entre el refuego Y el desmadre Cortando una sopeona Para cuidarme Con el buen mi polvo Para que le salve Mi esposa me acompaña Por lo de grande Ni modo yo elegí Voy a atorarle No tengo veinte vedas Para confiarme Con el equipo Que traigo Vamos a darle Y hoy topo Tomar Mañana Quien sabe Esa es la que me dijo En lata Que no había pedo Que subiera a YouTube Y valió Nos la quitaron de YouTube Pero la vamos a volver A resubir Ya que está el video oficial Sabes que se ve Y las amigas Es que se alejan Pero cuando me pide Pero la piense Ni se hace Yo sé bien Cuáles son falsos No lo digo Pero no topando Viene del fracaso Yo A ver A ver Los traídos Se pega bien Me pega De gotas Cuando mi hijo Se fue convirtiendo En gota Que se empezara El camino La verdad Si me dijo Te pido O cajón Mira no Que el lujo Se anda rondando Borrache En ocasiones De elegancia Porque el traje Se le debe distinguir De la cima Ya no hay nadie Que lo hace Pero que buena Férea Te dije Puedes darte Muchos ojos Estorzadas Ya me arrepenté Me temo a los contrarios Ya yo ya me he tombado Y no he caído Hasta la reja Marihuana Desayuno y cena No importa Poder ir a la cena Mientras tengas Tu palata Tomás No se preocupa De ningún tema La vecina Por ahí Me informó Que si tú solo Lo entregas Tu rojo Que dice tu mano Pa' ver En esta luna Si me habla Que se cuente Y te pregunto Se cara de vaso Le diga La regla Es un barra Carro Y te semana Sae Todo Y la mulata Con maricón Rito por el año De todo el puso Es que cuando Se grita solo Me ha hecho gritar La puso Se voló A la suena De nada Me dice Pues bueno Ahora si Toca descansar La verdad Estoy bien cansado Esto se alargó Horas y horas Y horas Pero estuvo Bien cabrón Muchas gracias A Junior H Nathaniel Cano Dan Sánchez Por pues Regalarnos Estos buenos momentos Con muy buenas canciones Ya saben Revienten de likes Y compartan Para estar en la gira Con ellos Y recuerden Si vienen más videos Con todo el equipo De Rancho Humilde Si les gusta el video Denle like Compartan Suscribanse Y activen la campana Nos vemos en un próximo video Muchas gracias